Bitcoin se mantiene totalmente imparable, aquí están los máximos históricos, se habría quedado a absolutamente una milésima de haberlos conseguido superar el día de ayer. Y todo esto viene de la mano de las grandes inyecciones de liquidez que estamos observando. Porque si ponemos las burbujitas que nos indican cómo se estaría o cuándo se estaría imprimiendo dinero, metiendo, inyectando liquidez dentro del mercado, estamos viendo cómo no hay ni una sola semana en la que no se vean nuevas inyecciones por parte de cualquiera de las stablecoins principales de más de 300 millones. Es más, justo ahora, al momento que estamos grabando este vídeo, en la vela de la 1 de la tarde horario español del día 5 de marzo, tenemos ya otra más de 600 millones de dólares. Gigantescas inyecciones y sobre todo por parte de USDT que se habrían puesto las pilas en estos últimos días. Tenemos domingo 3 de marzo una impresión algo inusual de 1.200 millones de dólares y hoy, el día de hoy, una de 1.000 millones de dólares. Entre todas, habiendo conseguido superar el supply de 103.800 millones de dólares. Y que en estos momentos, mientras que cada vez, cada momento en el que el precio para un poquito, tenga un mini retroceso, tengamos otra impresión de estas cantidades de dinero, 300, 500, en esta, la más grande de las últimas dos semanas que se habría inyectado en el mercado, justo ahora, de 600 millones de dólares, que ya vemos cómo afecta al precio de manera positiva, justo en el momento que estamos comentando esta noticia, parecería que Bitcoin está imparable y que ya no es una cuestión de si va o no a romper los máximos, es de cuándo lo va a hacer. Para ello vamos a comentar el principal indicador para que la tendencia, que llevamos continuando desde que empezamos en los 38.000 dólares, siga y siga y siga manteniéndose por el tiempo. Y estamos hablando de nada más y nada menos que el spot como tenemos por pantalla. Como hemos dicho muchas veces, el spot nos crea las tendencias que vemos en el mercado. Y estas últimas dos tendencias que hemos estado viendo, estos últimos dos pumps hacia la zona alta, en los dos momentos habrían sido acompañadas por parte del spot. Y lo que habría que ver es cómo ha de acompañar de este año, si al menos no lo representaría así. En estos momentos podemos observar cómo los dos pumps que hemos tenido, sobre todo el último que nos llevaba a esa zona cerca de los 68.000 dólares, los dos habrían sido acompañados por parte del spot. En estos momentos no nos dejaría ningún tipo de divergencia y lo que estamos observando es que cada movimiento alcista, en todo caso, está siendo acompañado con spot. Esto es una muy buena noticia porque, sinceramente, señores, si en algún momento nosotros viésemos un movimiento como el que teníamos el día de ayer, que subía hasta la parte alta, hasta la zona de los 68.000 dólares, y el spot se quedase totalmente plano, y tuviésemos este movimiento alcista, podríamos hablar de que hay una alta probabilidad de lo que estaríamos viendo, es un movimiento que probablemente lo que hará es revertirse. En este caso, no está siendo ni por asomo lo que está ocurriendo, sino que seguimos con estos pumps acompañados por parte del spot. Ahora, una cosa que observamos es que en estos momentos ya no hay divergencia entre las diferentes clases. Si habéis visto los vídeos que tenemos por el canal, habiéramos visto que desde la zona de los 38.000, 40.000 dólares había una alta divergencia. Teníamos por un lado las ballenas, línea roja, morada, etcétera, que estarían durante todo el movimiento alcista comprando, mientras que por el otro lado teníamos a todas las órdenes, a la naranja y aparte a la verde, que serían los retires principales, vendiendo. En estos momentos no hay que hacer mucho caso de la naranja, ya que serían órdenes muy pequeñitas, la única es que nos quedan, pero el otro apartado de los retails, la línea verde, también estaría comprando. En estos momentos, a excepción de ese tipo de órdenes, tenemos a todo el mundo, todo, todo el mundo, comprando cada subida que ocurre dentro de Bitcoin. ¿Qué quiere decir? En estos momentos ya han convencido al retail de comprar, pero las ballenas aún siguen comprando. Ahí es la diferencia. Ya no tenemos una divergencia, ya no es retail venden, ballenas compran, que eso era algo muy cuestionable, diríamos todos, tendría poco sentido, es probable que sigamos subiendo si eso ocurre, pero por el otro lado, ahora mismo todos están comprando, ya no hay divergencias, pero eso no significa que el precio tenga que por alguna razón caer. La tendencia de spot sigue siendo totalmente fuerte. Por el otro lado, eso puede llegar a crear interés en el largo plazo. En pantalla tenemos la distribución de las compras y ventas de los últimos Bitcoins que se han visto en estos últimos movimientos. Y hay una cosa que observamos y que, oye, se hace relativamente extraño. Ha habido una gran cantidad de compras en la zona de los 61.000 a los 62.000. Por aquí por pantalla los tenemos. Un total de más de medio millón de Bitcoins. Estamos hablando de 500.000 Bitcoins comprados en la zona, de aquí lo vemos, 61.000 a 61.800 dólares. Como comprenderéis, esto es una gran cantidad de Bitcoins que han sido distribuidos y comprados en la zona de los 61.000 dólares. Haciendo así que esto ahora mismo es un gran punto de interés. Mucho más importante que la zona de los 51.500, zona de los 57.000, en los que prácticamente no se habrían tradeado Bitcoins. Estaríamos hablando de que este indicador que poníamos de zona de acumulación e distribución on-chain, la zona de los 58.000, podemos observar ahora en estos momentos cómo se habría quedado como que no es absolutamente nada. La tenemos aquí por pantalla, que serían los 180.000 Bitcoins los que habrían movido, sino que habría que moverlo a la zona de los 61.000 dólares porque con este último movimiento habría cobrado gran importancia. Este pequeño movimiento lateral que teníamos en los anteriores días habría sido una zona en la que se han intercambiado grandes cantidades de activos en estos momentos, acumulando en carteras más de medio millón de Bitcoins. Es algo importante a recalcar de que ha habido grandes cantidades de compras en esta zona. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto de alto lo acabarían comprando. Llevábamos con esta última subida que el promedio de compras de prácticamente todas las personas que estaban comprando, pues obviamente se quedaba muy bajo, muy por la zona de los 39.000, incluso de los 26.000, 25.000 dólares. Si tenemos ya grandes compras en la zona de los 61.000 dólares, claramente esa media irá subiendo rápidamente a donde nos encontramos el precio. Y con ello ahora tenemos que observar un poquito la media de cómo estarían tanto los retails como las ballenas, porque de eso es lo que tenemos que hablar. ¿Quién demonios ha comprado en esa zona de los 61.000 dólares medio millón de Bitcoins? Pues que es que no son poquitos Bitcoins. Y por un lado tendríamos en la zona izquierda cuánto dinero no habrían realizado de beneficios, digámoslo así, que lo tienen aún sin haber cogido las ballenas, y por el otro lado cuánto dinero los retails no habrían cogido. Podemos decirlo así. Estamos hablando de que si has comprado Bitcoin en los 25.000, estamos ahora en los 65.000, hay una diferencia de unos 40.000 dólares de beneficio que no has cogido. Quiere decir, no has vendido en ningún momento. Y vemos una cosa bastante interesante, y por eso hablábamos de lo que estaba ocurriendo de tener compras en la zona de los 61.000 dólares. Es que parecería ser que las ballenas no son las que se están encargando de esas compras, porque observamos cómo estaría ocurriendo por la zona izquierda. Y es que cada vez que tenemos un gran bullrun, las ballenas obviamente ganan muchísimo dinero. Y podemos ver aquí los diferentes picos que nos encontramos, y sobre todo esta franja roja que nos indicaría cuando la ballena, digámoslo así, el porcentaje de ballenas, ya estaría en una parte alta de ganancias. Y cuando empiezan ya a distribuir. A excepción del 2018, que subía hasta incluso lo que serían tres puntos de este indicador, en el resto se nos habrían quedado por el 1,5-1 largo-alto. Cuando han tenido diferentes subidas, a partir de este tipo de ganancias, habría empezado a distribuir. Al igual que, por ejemplo, en 2019 cuando tenía ese rebote al alza, no llegó ni siquiera a tocar el punto alto. Lo que observamos es que las ballenas, a partir de esta franja roja, empiezan a decidir que han ganado suficiente y toca volver a vender. Al igual que cada vez que están en la parte baja, como vemos en esta parte por debajo de los 0 puntos, siempre han acabado comprando. Y como podemos observar, en estos momentos, eso está ya muy alto. Esa zona de precios, esa zona de no realización de precios, está ya bastante alto y le quedaría como mucho subir un poquito más hasta la zona elevada del 1,5 para ni siquiera igualar al bull run anterior. El anterior movimiento que nos llevaba por encima de los 65.000 dólares. Lo que nos estaría indicando que a las ballenas, como mucho, les faltaría un pequeño tramo al alza para ya estar en una zona óptima en la que les gustaría empezar a vender lo que han comprado para realizar algo de beneficio, porque no habrían realizado absolutamente nada durante toda la subida que han tenido. Estamos viendo como desde los 16.000 habría sido prácticamente vertical sin vender nada y solamente comprando. ¿Pero qué es lo que vemos? Por parte de los retails, y aquí es lo que empieza a dar un poquito todo el miedo. Señores, al igual que en el primer bull run que nos muestra el Azo en el 2018 y al igual que el segundo bull run que nos mostramos en el 2021, vemos una cosa muy clara. Los retails, digámoslo así, su parte alta de no realización de beneficios lo tendríamos en los 3-4 puntos, podemos verlo por ahí, y cada bull run que hemos tenido movimientos habrían llegado hasta esta zona de aquí. Pasaría exactamente lo mismo por la parte baja. ¿Y qué es lo que podemos observar, señores? Que en este caso los retails aún les queda un gran camino, indicándonos que principalmente no habrían comprado tan abajo como lo habrían hecho las ballenas y que se estarían uniendo a la fiesta ahora. Aquí estaremos teniendo una pequeña discrepancia en la cual las ballenas nos están demostrando que habrían comprado hace muchísimo tiempo, mientras que por el otro lado los retails se estarían uniendo a la fiesta en este último movimiento alcista que estamos teniendo. Por ahora queda un poquito más de subida que puede llegar a hacer las ballenas. Y también, obviamente, los retails con esas tendencias de spot que estamos viendo, pero lo que nos está intentando enseñar este indicador es que los retails acaban llegando siempre tarde a la fiesta. Cuando unos ya tenían todas sus posiciones hechas y están llegando ya prácticamente a la zona alta donde van a empezar a decir aquí quiero vender, los otros aún no están ni por la mitad del camino. Y con todo esto visto, pasamos ya de lo que está pasando con el spot, carteras, etcétera, y vamos a los futuros y vemos el cóctel que se está creando, el cóctel explosivo que podría golpear el mercado en cualquier momento. En estos momentos solo tenemos que hablar de los futuros porque están sobrecargados a unos niveles que ya empezarían a asustar. Y para ello vamos a ver dos principales indicadores que los hemos tenido otras veces. Hablamos del funding rate que en estos momentos Bitcoin ya se encontraría en niveles absurdos. Mirad aquí cómo estaríamos teniendo a Bitcoin en prácticamente todos los exchanges por encima del 100%. Y algunas monedas, sobre todo, que ahora hablaremos de ellas, las monedas meme, con más de un 200%. Recordad que esto es lo que tenéis que pagar por mantener una posición en futuros en largo al año con un por uno. Si ponéis un por diez, en un mes tendréis que haber pagado eso. Prácticamente toda vuestra posición. Ya estamos viendo por parte del funding rate que si nos vamos a todas las altcoins es que lleva ya unos cuantas horas, prácticamente ya días, en los que está todo naranja. Ni siquiera varía absolutamente nada. Y por el otro lado tenemos que ver lo más importante y estamos hablando de cuánto open interest hay, cuántas posiciones en futuros hay. Para ello vamos a ver primero las de Bitcoin, que como estáis viendo, ahora mismo Bitcoin en diario lo podemos poner en semanal, mirarlo aquí por pantalla como prácticamente estaría llegando a una zona de máximos. Si no lo habría alcanzado ya en este último movimiento a intentar tocar la zona de máximos. Todo esto está sobrecargadísimo. Ya vimos lo que pasaba la última vez que tenemos tanto open interest abierto. Recordamos el movimiento liquidatorio del primer mechazo que teníamos o el que teníamos la anterior vez. dos machetazos que hacían que todo el open interest se desvaneciese en un solo momento. Y la cosa está en que si nosotros en vez de ver Bitcoin vemos todas las altcoins quitando Bitcoin y Ethereum, las quitamos del mapa, vemos lo siguiente. En estos momentos el open interest que tendrían las altcoins, solamente las altcoins, sería una absoluta exageración mirarlo por pantalla. Es que me parece una locura no solamente verlo por pantalla. Estaríamos prácticamente duplicando el open interest tan alcista que teníamos en el bullrun, en los máximos, en las altcoins. La gente ahora mismo está posicionada como si fuese a ver la mayor altseason de la historia. Todos desde el apartado de futuros para haber creado esta semejante aberración en el precio que estamos viendo. Cuando prácticamente ya nos veíamos tan cerquita de máximos, todo el mundo apalancándose muchísimo mientras que el precio subía y lo que acabó pasando es un machetazo digno. Una caída más otra caída digna antes de continuar obviamente al alto. Ahora mismo estamos en un contexto en el que como hemos visto al principio del vídeo, el spot sigue comprando y mientras que el spot siga comprando, lo que puede llegar a ver son simplemente machetazos para sacar a los apalancados del precio. Si el spot sigue comprando, pues vamos a tener por el precio movimientos alcistas con caídas que únicamente ocurren porque los futuros están muy calentados. Para que nos pongamos en situación, observar como en esa caída de la que estamos hablando en Bitcoin, aquí prácticamente en Bitcoin, solamente en Bitcoin, en el open interest, no desaparecía tanto open interest. Observar como esta vela, que sería la importante, la que vemos en rojo, habría habido una caída de open interest, pero no tan crucial como la que se observaba ya cuando empezamos el bear market o la que acabó liquidando todo el FOMO que había, ¿veis? Es una pequeña velita que tenemos por aquí que acabó liquidando todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que ocurría en este momento? Que si nosotros vamos al open interest de todas y cada una de las altcoins, quitando Bitcoin y Ethereum, observamos como en este momento del que estamos hablando ahora mismo, pasaba exactamente lo mismo que ocurría ahora. Las altcoins superaban lo que habría pasado en el bullrun, superaban los máximos de apalancamiento del bullrun y que es lo que ocurrió el pedazo de castañazo que se dieron y sobre todo quien se dio el castañazo en esta zona fueron principalmente las altcoins que acabó cayendo su open interest muchísimo, fue la caída más drástica como podemos observar que hemos tenido en el mercado, incluso cuando Bitcoin tuvo esta caída que como hemos visto en el otro lado del open interest cayó muchísimo, no tiene comparación, la caída fue muchísimo más grande y lo que estamos viendo ahora es exactamente lo mismo, ahora los que están teniendo todo este FOMO tan alcista serían las altcoins que se están viendo con un open interest absurdo. Con ello, una pequeña conclusión para el vídeo de hoy, mientras que el spot siga comprando vamos a seguir subiendo, mientras los ETFs sigan comprando vamos a seguir subiendo, pero hay una cosa que tenemos que tener todos en cuenta al igual en la anterior vez que subíamos totalmente vertical hacia máximos y parecería que el precio de Bitcoin no tiene fin que lo único que hacía era subir, 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 y que era lo único que iba a hacer hasta que nos comíamos un gran machetazo de liquidaciones, ahora mismo estaría pasando lo mismo, estamos subiendo, 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 y parece ya que nos vamos a 100.000 directamente sin mirar para atrás y probablemente acabemos al igual que la última vez llegando a máximos llegando a los 100.000, pero recordad una cosa, pero aquí hay 17.500 millones de open interest de liquidaciones que estarían esperando en el mercado solamente en las altcoins. Es que ahora mismo lo que estamos viendo es esa rotación que vemos siempre en todas y cada una de las criptomonedas a lo largo del tiempo. Aquí tenemos un mensaje de TEDxPL en el que nos enseña cómo fluye el dinero por cripto. Tenemos de fiat pasa a bitcoin a las large cap, mid caps, low cap y vuelve a bitcoin incluyendo en las low caps las meme coins. Y es que en los últimos días lo que estaremos viendo es que las categorías principalmente de memes serían las que más alcistas están. Son las que más la están liando en el mercado y las que más están subiendo. Todo ello con un open interés como estamos viendo un volumen absurdo en la parte de futuros que la verdad llama mucho la atención. Yo no sé cuándo van a ocurrir las liquidaciones. Es prácticamente imposible adelantarte al mercado y ver cuándo eso va a ocurrir. Pero al igual que la última vez tuvimos un gran mechazo en un solo día una caída en bitcoin de un 20% en las altcoins fue una caída sin igual todo para luego continuar obviamente a la alza. Mientras que el spot compre no hay problema. El problema está en esos 15.000 millones de dólares solamente en las altcoins que estarían apalancándose. Estamos hablando como hemos visto antes por pantalla hay el doble de open interés que en el bullrun anterior. Con todo esto os dejo con este vídeo nos vemos en la próxima. Hasta luego.